Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la temporada 2023 Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos, ya sabemos que hace dos, hace casi dos fines semanas atrás se terminó la Fórmula 1 y bueno, en su temporada 2023 y bueno, como todos sabemos, el ganador fue una vez más el piloto neilandés Oriundo Hasselberg Hicke Max Verstappen que ha obtenido su tercer campeonato mundial y que ya iguala la línea de otras leyendas como Ayrton Senna, Nicky Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham y por supuesto su suegro Nelson Piquet y bueno, también estoy esperanzado a que el próximo año vuelva a obtener el campeonato, en esta ocasión sería ya su cuarto título e iguale a otras leyendas como Sebastián Betel y Alan Prost y bueno, como todos sabemos, también fue el séptimo campeonato mundial del equipo Red Bull Racing de pilotos, así como también el sexto de constructores que ha obtenido el equipo austriaco y bueno, ya todos sabemos que Max Verstappen ganó casi todas las carreras, solamente, solamente nos ganó los grandes premios de Azerbaiyán o sea, los de Arabia Saudí y Azerbaiyán donde lo ganó Checo Pérez, precisamente y bueno, también, también, como sabemos Checo Pérez tuvo dos retiros en los grandes premios de Japón y México, precisamente y bueno y además, por otro lado, Verstappen obtuvo el podio, obtuvo el segundo lugar en los grandes premios de Arabia Saudí y Azerbaiyán donde como yo ya le dije anteriormente, ganó su compañero Checo Pérez y bueno, como sabemos, Checo Pérez también hizo podio en los grandes premios de Bahrein, Miami también, también en Austria, en Austria, en Hungría también, en Bélgica y en Italia así como también podio en Las Vegas y bueno, y también, como sabemos, Lewis Hamilton terminó tercero en el campeonato y además, obtuvo podio en los grandes premios de Australia, España, Canadá, también Gran Bretaña, también en Singapur y su último podio en la temporada fue México y bueno, Fernando Alonso fue el más destacado de todos porque como sabemos, obtuvo podios en los grandes premios de Bahrein, Arabia Saudí, Australia, también Miami, Mónaco, también Canadá, también en Holanda y su último podio fue en el Gran Premio de Brasil y bueno, Charles Leclerc se retiró precisamente los grandes premios de se retiró los grandes premios de Bahrein y Australia y también en el Gran Premio de Países Bajos fue descalificado al igual que Lewis Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos y no partió en el Gran Premio de Sao Paulo y obtuvo podios, por ejemplo, en Azerbaiyán, en Austria, en Hungría también también en México, en Las Vegas y en Abu Dhabi y Carlos Sainz Jr. ha obtenido podios en los grandes premios de Holanda, Italia, Singapur donde fue además el único triunfo de Scuderia Ferrari en la temporada también no partió en Japón, terminó tercero en Catar y ese último Gran Premio fue su último podio y bueno bueno, por ejemplo, Lando Norris, bueno, Lando Norris obtuvo podios en los grandes premios de Gran Bretaña y Hungría y además en los grandes premios de Italia, Singapur y también en Japón, también en Catar y su último podio fue en México precisamente y bueno y por ejemplo, George Russell obtuvo solamente dos podios en los grandes premios de España y Abu Dhabi precisamente y bueno y así ha sido esta temporada 2023 Fórmula 1 y bueno y además en febrero, como siempre, comenzaría todo comenzaría en febrero del año siguiente, o sea, 2024, comenzaría todo con el Gran Premio o sea, perdón, con las presentaciones de los nuevos monoplazas así como también con las pruebas de pretemporada y una vez más la Fórmula 1 comienza con el Gran Premio de Bahrain y bueno, y con esto cierro este video adiós, camifuera, chao